Estudiantes de primer ingreso ahora tienen la posibilidad de discutir abiertamente temas ambientales y sus distintos escenarios de la mano del rector de la Universidad de Costa Rica. Este es el objetivo de una nueva iniciativa que se ejecuta en la Escuela de Estudios Generales de esta institución. Creemos que la figura de don Gustavo, como rector y como académico de renombre, experto en la materia, puede ser un modelo para ellos también como futuros profesionales. Los encuentros ecológicos con el rector, como se conoce a estos espacios, son sesiones que se transmiten una vez al mes por el canal de YouTube y el Facebook de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Están dirigidas a jóvenes que actualmente llevan el curso integrado de Humanidades y los repertorios de problemas ecológicos. Estos últimos, junto con la Vicerrectoría de Acción Social, dieron origen a esta propuesta. El primer encuentro tuvo como tema central las convergencias entre humanismo y medio ambiente. El próximo, la próxima fecha que es el 18 de junio a la una de la tarde, se abordarán las consecuencias de la fragmentación del hábitat. Y por último tendremos un tema relacionado con las pandemias y sus relaciones ambientales. El rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta, posee una amplia experiencia como docente e investigador en genética molecular y ciencias naturales, lo que lo convirtió en una figura idónea para este fin. Esa posibilidad de establecer un diálogo horizontal, rector, con estudiantes de primer ingreso, y esto lo quiero resaltar, son estudiantes de primer ingreso sobre diferentes temáticas ambientales, definitivamente que enriquece esa experiencia de enseñanza-aprendizaje. Aunque las sesiones son para una población universitaria en específico, están abiertas a todos aquellos interesados en abordar estos temas y ofrecer su aporte.